La pesca es una de las actividades más duras y peligrosas que existen. En el año 2005, 399 emergencias fueron atendidas por la flota española, con 14 muertos y 5 personas desaparecidas. El objetivo de la campaña que se está llevando a cabo estos días en Onda Rivía es concienciar y dar a conocer a los pescadores el problema que tiene no mantener una buena seguridad y, por supuesto, ofrecer soluciones. En el autobús que hoy ha estado situado en la venta Onda Riviarra ofrecen a la gente que se acerca un vídeo de unos 10 minutos y varios ordenadores con información, además de la posibilidad de consultar las dudas. En dicho vídeo se distingue la seguridad pasiva de la personal. En la primera, la regla de oro es el mantenimiento, es decir, hay que revisar cada parte importante de la embarcación, utilizar los pasamanos y barandillas, que las puertas sean de fácil acceso y no tener fatiga ni sueño durante el trabajo. Y por otra parte existe la seguridad personal, donde cada uno de los tripulantes ha de estar bien informado, balsas salvavidas, equipos individuales, uso del chaleco y obtener un buen entrenamiento por si una de las personas se cae al agua. Toda esta información es vital para la seguridad laboral en la mar y gracias a esta campaña denominada Amarre su vida, los pescadores podrán conocer más datos y no correr así tantos riesgos cuando salen a faenar. Amarre su vida, el corazón, 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 el corazón,